Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 16 de noviembre recordaremos a Santa Margarita de Escocia El significado de Margarita, perla, de la familia real de Hungría Marcha Santa Margarita muy joven a la corte inglesa de su abuelo Eduardo II Ya en la plenitud de sus 20 años, contra de matrimonio con el rey cristiano de Escocia, Malcom III Que la ama y admira, atendía personalmente a los huérfanos y a los pobres Y se levantaba a medianoche para atender los servicios eclesiásticos Margarita fue canonizada en 1251 por el Papa Inocencio IV Como resultado de su santidad personal y de su fidelidad a la Iglesia